muy buena gente volvemos aquí al portal 2 y mira que maravilla de vista mira que maravilla de vista y ahora mira en primera persona ahí a la derecha ole ole bueno y creo que ya se vamos a quitar esto porque si no no puedo ir yo para ahí está y volvemos al portal 2 por qué estoy aquí arriba estoy volando no sé dónde he caído y volvemos en las pruebas número 2 masa y velocidad a ver que nos depara el futuro más seguridad avanza hasta las cámaras de desamblaje es un punto en tu pantalla un punto rojo es tu ojo como el de sauron el ojo lo ve todo y la transportadora es la leche porque nunca avanzan este trazado se diseñó para fomentar la confianza entre los humanos con ese fin consistía tan sólo en hacerles caminar 5 minutos seguidos de 10 minutos de alabanzas mías sobre lo bien que habían caminado como por suerte no sois humanos ya está bueno aquí ahora tengo que hacer algo precio bueno te lo hago yo bueno si digo jerónimo hola ya he vuelto vamos esto es muy fácil un botón ahí pero botón que está ahí eeeeh vamos nos callamos voy a caer por ahí vale hay una bola vale vamos a ser jerónimo jerónimo nooo uiii no va a decir no eh bueno donde estoy vale a ver vale pone saltando o no puede ser a ver eso es lo que tiene que hacer exactamente ponme ahí el portal salta yuhuuu ya está si lo que jode es que empieza a moverse la cámara de manera muy rara eeeeh vale vale y el otro lado es para allá entonces me tiene que poner un portal aquí abajo yiii yiii otro aquí pero aquí no llega vale espérate vamos a ver creo que le hay subeme bueno me subo yo arriba espérate me subo yo mismo arriba estoy subido no? vale si tiene que poner un portal creo que aquí ahí y otro tal como está si si está todo bien mis portales no he hecho ninguno así que espérate me meto yiii yupiii vale y ahora y ahora tu te subes a un sitio alto a ese mismo que se y te pongo yo ahí el portal amarillo si eorimo pues ahí está la bola uiii uiii casi nada excelente trabajo al colocar el cubo de seguridad sin bordes en el receptáculo debéis sentiros espera cierto no sois humanos no necesitáis alabanzas no tenéis ni idea de lo que cansa alabar a alguien por colocar un cubo de seguridad sin bordes en un receptáculo diseñado específicamente para el mismo como se mete con la tía pobrecito eso y a partir de ahora amigos no existen pelotas son cubo de seguridad sin bordes jajajajajaja para que no nos pinchamos con los peicos pues soy un cubo de seguridad sin bordes no pin yo soy una torrota yo soy un win o como se llama ahogados aplastados disueltos perdonad estaba enumerando formas de matar a humanos no podéis morir de esas maneras solo probáis sin cesar con resultados perfectos y sin consecuencias no ha puesto una si le he puesto mirando en plan como si le he puesto mirando en plan como otra vez vale ah wow eso me ha divertido ven va a volar vas a volar vas a volar vas a volar si 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 es que tiene que hacer eso yo voy a volar no voy la cámara del colega me encanta me voy a alentar el botón de allí si si no pero estoy pensando en plan donde esta el portal izquierdo de derecha tienes que ponerme el... yo uuuu pues tienes que pegar el botón es lo mismo ah no entonces oh entonces voy a volar yo ahora no si pero tengo que poner tu yolo de si si espete ir a ponerme el... el zoom bueno amigo una toca la fiesta uuuaaaaaaa aaaa mira que uuua uuuu uuuu vale cuando sales volando la cámara no sabe donde esta cabe destacar que cree esta prueba solo para ver como fateaban los sujetos y no lo hicisteis debéis estar muy orgullosos os voy a dar el trofeo mas diminuto del mundo bueno es un trofeo pero una mierda yo quiero un Q cuidado en bordo me ha gustado me ha gustado una pelota ese cubo de seguridad sin bordes esfera cubo de seguridad sin bordes ha gustado la mierda pero con mi cubo de seguridad sin bordes ha gustado la mierda la mejor forma de aumentar la autoconfianza es reconocer tus inseguridades naranja escribe una lista de lo que te hace sentir indigno avergonzado o inferior mejor pensado no tenemos tiempo tan solo reflexiona en lo superior que eres a azul azul se te da muy bien ser un ejemplo ooooh soy un ejemplo vale tienes que volar no se te encantó esta idea uuuh uuuh yuhu no puede me necesitas Vale, ya está, ya he visto donde vas a volar, ven debajo, que vas a volar, no sé hacia donde vas. Esperame volar, eso, para adelante. Espera vos. No. Echa el portal de Nibu-Ni-Y, el portal de Rigi-Va. Ah, el de abajo. Ahí el de abajo. Vale, que va. ¿Has puesto el de abajo? Sí. ¿Ahí? El de abajo no, el de arriba te pones. Ahí el de arriba. Sí, sí, sí. Vale, sí, está diciendo el de arriba y el de abajo, pero yo no estoy dando al botón contrario. Dale al botón. Bueno, quédate encima, no te quites. Oh, el cubo de seguridad es en borde. Vale, ahora va. Te lo cojo. Bien. No. No, no me ha caído. Bueno, si yo no le doy. Lo tenías atravesado en mi cuerpo. Es que en un ordenador hago eso y no pasa nada, aquí es muy difícil, porque tengo que coger el joystick y darle al X, que no me mola. Creía que serías más rápido, pero aprecio que quieras detenerse para oler esta prueba. ¿Sabes qué es ese otro olor? Es el hedor de mi decepción ante tus fallos. Me encanta como nos anima la señorita Clados. Hola, hola, me llamo Atlas, hola, yo soy Peabody, Peabody. Hola, soy Atlas, Atlas. Si recordáis lo que dije de que erais los únicos que habíais superado las pruebas de valoración, A ver, tenemos que jugar... Tenemos otros 5.000 equipos de pruebas compitiendo contra vosotros. No os preocupéis, vais por delante. Vale, hazme aquí tu magia. Ya que lo pongo al revés. Ahí está. Porque le estaba dando al botón que era al contrario, por eso siempre me jodía. Ahora al otro. ¡Uy! No veo. Tiene que darte la vuelta. ¡Para allá! Y ahora al otro. ¡Olé! ¿Estás ahí? Sí, no sé que ha salido. Ah, bien, aquí está. No veo cuantos cubos de seguridad sin borde. No veo malabarismos en 3... 2... 1... Espérate. No veo malabarismo. ¡Echa la pelota! Vamos a jugar malabarismo que lo habéis salvado. Quiero romperla. ¡Ya! No puedo escupirte la pelota. Tío, quiero escupirte la pelota. Me gusta romperla. Solo los portalizo de tu... He hecho prueba de malabarismo. Tenemos que... No las pelota cogerla. ¡Una! Perdón, perdón. Cubos de seguridad sin bordes. Esferas. Cubos de seguridad sin bordes. Que yo soy un cubo de seguridad sin bordes. Pero al final soy una torrota. Tú eres un cubo de seguridad sin bordes alargado. Torrota. ¿Visteis que ni siquiera me quedé al final de la anterior prueba? Estaba segura de que la superaríais. ¿Sabíais dónde estaba? Estaba afuera mirando a un ciervo darsal. Ni siquiera os interesa el exterior. ¿Dónde estoy? Vale. Arriba, ¿no? Sí. Vale. Es que le he visto una mía y digo... ¿Dónde está? Con la cámara me desorienta. Sí. Es que como... Las dimensiones y las cámaras están un poco... ¡Oh! ¿Puedo meter también? Sí, lo sé. ¿Pon? Vale. Tienes que armar un portal... Ahí. Hay que... Y tú tienes que salir. Te tengo que... Hay que poner un portal... Ahí. No, tú tienes que salir. Y allí. Tú tienes que salir. Eso. Poner un portal ahí. Ahí. Ponlo. ¿Aquí? Sí. Me pongo un parmillo contra... Eso. Ahí estamos. Ah, bueno. Pues que rebotan, ¿no? Claro. ¿Ves? Ya está. Vale. Y ahora yo... Vale. Aquí pensaba que... No he chocado ahí arriba. Eh... Me ha cagado. ¿Por qué? Porque he puesto el... ¿O no? No. Sí, métete. Métete. Allí. Ah, vale. Porque tú pensabas que he puesto el otro polo, ¿no? Exactamente. ¿Dónde está ahí? ¡Yuhuu! Pero yo... Hago lo mismo. ¡Yuhuu! ¡Ah! Me ha pegado. Yo sin mirar. Ahí mismo. Yo sin mirar lo que hay que hacer y me meto. A ver qué pasa. ¡Yuhuu! ¡Ole! ¿Lo he hecho bien? Creo que no. Sí. Un botón. Creo que era... Ah, mira para ese. Para la pared. ¿Qué crees aquí? Con la pared esa que se ha abierto. Mira ahí. Mucho bien. Ahora tú... Tú haces lo mismo. Pero con esa plataforma de enfrente. Mucho bien, coño. Sí. Con la plataforma de enfrente. No, pero con el cubo. Pero... Vale. Pero tendrás que pasar por allí. Y para allí se rompe el cubo. Desde ahí. Esa. Ahí. ¿Me he equivocado? No, no me he equivocado. A los colores de los cubos. Y ahora te encierro. No me encierras. ¡No me encierras! ¡Me he cerrado! Pues ya luego te encierro. Venga, ahora tiene que darle al... Tengo que llevar el cubo aquí. Tengo que llevar el cubo aquí. Ya. Ya. Y ahora subo otra vez. A ponerte los portaletes. ¡Yuhuu! Y ahora tienes que hacer lo mismo que yo. ¿Me voy a meterme por ahí? Sí. Porque vas a volar. Y ahora... ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡No puedo volar! ¡Hala! ¡Eh! ¡Hala! 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 Apareceis humanos. No os pongáis a su altura. No os pongáis a su altura. ¡Aunque no! ¡Son mejores! Tengo que pongas flotas muchas veces y no pasa nada. Una torrota. Eso es lo que ves tú por dentro. Una torrota. Yo debería lanzar un disparito. No tiene... Armas. Debería. Y le han quitado las marteleadoras y te han puesto manitas y... Piecesitos. Si tu confianza no mejora, recuerda que nadie nace siendo perfecto. Incluso a mí me crearon con un defecto. Demasiada empatía con el sufrimiento humano. Pero superé mi defecto. Es una historia real. No lo sé yo. Vamos a ver. Vale. Ahí tengo que poner un... Un D. A ver, sigue la trayectoria. Si me estrello contra ahí, ¿a dónde voy? Ahí... Pues ya. Entonces ponme un... A ver, mira para otro lado, a la izquierda. Derecha, derecha, derecha. Izquierda. Ahí, ahí. Vale, ya está. Ya está. Ah, vale. Es que yo digo. Vale. Hay que seguir encadenando portales. Vale. Pues entonces voy yo para arriba. Sí, sí. Hazlo bien. Yo puedo poner estos dos portales y tú pones los otros portales que faltan. Vale. Ya has puesto, ¿no? Sí. Y el otro... No sé dónde va. Ahí arriba. Vamos a ver qué pasa. Por probar... Que no quede. Vale. No veo nada. Vale. Ya sé dónde. Está colado, ¿no? Es ahí. Sí, es ahí arriba. Vale. ¿Puedes salir y volver a la zona de antes? Sí, ¿no? Bueno. Es que... Es que... Quítame Dios. Quítame Dios. Vale, creo que viene. Vale, pues... Vuela. Pequeño pajarito. Vuela. 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 Ah, aquí está. Ah, vale. No, 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 no. Lo has roto. Vamos a romperlo. Ahí está. Uy. 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 Ahí se acierta. No. Tenía que ver si se acertaba. Pues aquí no yo ni de coña. Y ahora... Vale, me tengo que poner los portales. Me tengo que cambiar los portales. Uy. Uy. Y ahora yo soy el que vuelo. Uhuh. Uno de nada. Tengo la sensación de que doy la voltereta en el aire, tío. Porque la cámara... Eh. Uhuh. Que pase da. Por eso... upload un puertal. Esa que no para perderla. Uncesito trabajo. Uncesito trabajo. Uncesito allá. ¡Ah! Vale Pero ahí vuelvo, supongo Vamos No llega Vale Ah Lo haces genial Lo repito Me encanta A ver que he pillado en el aire Pues No lo sé Estoy volando todo el rato Si, parece que tiene que estar en el aire Lo que pasa es que estoy volando todo el rato Ahora No Bien Ya salió del bucle Va a llegar al principio Sin posibilidad de muerte ¿Se le puede llamar ciencia? Claro que no Ahora tienes que darle Vuela Supongo que será así Mierda Espérate Ya no llego Es que no sé muy bien cuando tengo que ir Coño, pero no le das el botón Tírate, ¿eh? Vale, ya está Ahora Ahora no Ni de coña Ni de coña A ver Ni de coña, ni de coña Vale Vale A ver si apurando un poquito Sí, yo me voy apurando No voy apurando un poquito Ahí Justito Vale ¿Dónde está? Vale Ahora te paras Y vuelas Y vuelas A ver si ahora No, eh, eh Más antes todavía Oh, oh Has chocado con el culo Lo has dejado con el culo Ahí voy a pongo otro Y ya está Vale, agua Deja Igual cuesta muy Vale, izquierda Ahí creo Vale A ver ahora No, vamos adelante Uy Si hay pinche aquí No No, un poquito adelante Es porque tengo Que mierda la cámara OLE Llenchado A ver si ahora lo tira y lo mata Que nos ha costado mucho Ahora Enhorabuena por haber Completado la prueba Pero algo Acaso ese baile ha tenido algún efecto en vosotros Un pelado Una experta en la porculo Con sus comentarios sarcásticos Y nuestros muñecos no hablan ¿Por qué nuestros muñecos no hablan? Nada más que miten sonido Es que es una torrota Pero torrotas hablan Hace Hace Fijando Os he cronometrado y vais demasiado lentos Quizás sé que estáis adquiriendo emociones Necesitáis que os anime A ver si esto ayuda Azul Eres el modelo de robot Más avanzado Que ha retirado Aperture Signs Jamás Ya ahí ¿Se da roto? Vale Tres Dos Uno Guaha Oh, láseres Láser, láser ¿Qué? No se gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta ¡Eh! ¡Eh! Tengo que aguantarlo ya Ya no sé cómo poneros las pruebas más fáciles No me gusta No me gusta ¡Ah! Casi algo Casi Que importar Ahora Vale Vale Quítalo ¡Aaaaaaaaah! Me pachurro Por si os lo preguntáis, no es necesario que os aplasten para resolver esto. Ahora digo, coño, tengo que darle la mierda, tío. Estoy esperando... Venga, que no tengo mucho tiempo de vida. Pasa algo, da igual lo que sea, pero no rápido. No sé que me gusta más. Las machacadoras para machacar o la máquina de ensamblar para rellenar y machacaros otra vez. Entonces tengo que... Sí. Espérate, antes de irte, déjame el portal aquí, en el suelo, en el frente mí, ahí. ¿Aquí? Sí. Y otro arriba, izquierda, ahí enfrente. ¿Aquí? Sí. Vale. Tengo que hacer eso. Venga, ahora, que se resetea. Ya. Ha puesto el portal fatal. Ya, pero fatal, porque no lo ha dado al soporte de Chiripa. El de abajo, papá. Me lo va a acercar. Ahí. Puede morir. Ya está. Ya está. ¿Qué ha pasado? Es que no he llegado. Ah, vale. Digo, como me ha dicho, ya está. El de abajo. Un pelo más alto es lo de arriba. No llega por los pelos. Es que arriba no puedo poner más alto. Sí. Me voy a apurar, con unos burrillos. No. Está a tope. Pero ¿qué es esto? Se supone que llega abajo. Sí. Se supone, digo... Venga, tira para adelante. Lo vamos aqui probando. Es que no quieren que me aplapten. Tengo miedo. ¡Me aplastaron! ¡Alguno ahí! Y otra ahí. La van a aplastar, así que espero. Yo creo que esto se tiene que mover. No, eso está hecho para que tengan que tenerlo en la mano. No, pero mira, lo ves, se mueve. Claro, pero para que tengan que tenerlo puesto en la mano. ¡Que sin joda! Esto no tiene gracia. ¡Es verdad! ¿Hay que pulsar a qué? Ya, pero tengo que llegar con el desert. Vamos a ver si ahora llega. Es lo más alto que se puede. ¿Que no llega? ¡Ah! Pues mira la pantalla tuya. He explotado. ¡Ah! ¡Ah! Y si... No, no. ¡Sí! No llega. Tiene que ser al fin. Es que no tiene más, es al fin. Sí, pero es que no llega. 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 que va, que va, que va. es que no llega. 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 no llega. no llega. es que no llega. es que no llega. es que no llega.